Segundo, Ponce Crespín ha perdido el brazo derecho, pero no el entusiasmo de vivir. Al caerle una pesada rama de eucalipto en Chile a Patás, su brazo quedó destrozado y pese a los esfuerzos de los médicos del Hospital Regional, este tuvo que ser amputado. Con un palo, sí, cayó el palo a mi brazo y me enseñó el brazo. Ha sido el martes a las 10 de la mañana, miércoles ha llegado para acá a las 7. Por eso estoy suplicando el apoyo, porque me lo apoyen con mis brazos, no sé con qué voy a trabajar, no puedo trabajar. ¿Cuánto dinero? Pues ahí, mi brazo que necesito. Ponce tiene tres hijos de 11, 6 y 3 años, a quien mantener y por quienes quiere recuperarse para volver a trabajar la tierra en su distrito, donde también lo espera su esposa. Ir adelante, recuperar, trabajar, poder mantener mis hijos, si no estoy fregado. ¿Tiene tres hijos? Tres hijos, sí. Por eso es lo que estoy suplicando, porque necesito mis brazos, por favor, que me ayuden. Más o menos, pero el campo en un lado de brazos, que no se puede hacer nada, las chambas son pesadas para allá a la sierra. Sí, mi tía me está apoyando acá, sino que estoy fregado yo solito. Toda ayuda económica será muy bien recibida. Puede comunicarse al celular 9683 24894 o a la Oficina de Relaciones Públicas del Hospital Regional de Trujillo.